Muy buenas, estoy nuevamente con David Crosswolf y nos vinimos al centro de entrenamiento porque tenemos que hacer una nueva reseña para la gente de Saguaro Shoes. ¿Qué tal caballero? Pues muy bien, y probando mi nueva zapatilla, estoy muy contento. Sí, sí, le tenemos que decir a la gente que hoy no va a haber unboxing porque se las traje una semanita antes para que verdaderamente me cuente a ver qué tal con estas zapatillas porque esta vez no las probé yo, sino que las probó el caballero. Pues la verdad es que Saguaro se está superando cada vez más porque la verdad es que he conseguido una zapatilla muy cómoda y muy polivalente, ¿qué es lo que más me gusta? Porque puedes irte a correr con ellas, puedes entrenar en sala súper a gusto, disfrutando de lo que es la sensación de entrenar descalzo, pero con protección, ¿vale? Porque es muy importante, pues sobre todo cuando estamos en un gimnasio, en un centro, tener protegidos los pies, ¿vale? Que hay gente que te entrenas descalza, todo tiene su sitio, su lugar, pero en un gimnasio tenemos que llevar una zapatilla que nos proteja porque podemos tener un accidente, ¿vale? Entonces es muy importante. Justo la semana pasada pasó que yo, a mí me gusta venir con las huaraches y me dijiste, ojo, cuando venimos al gimnasio porque puede pasar de tener un accidente, ¿no? Correcto, te puede dar un golpe o se te puede caer una mancuerna, algún get level, entonces hay que entrenar con seguridad. Una cosa es que entrenemos en una zona específica donde no haya peligro, pero cuando entrenas en un gimnasio donde hay más gente hay que entrenar con zapatillas sí o sí. Y lo bueno de esta saguaro es que tienen una protección frontal que también sirve para cuando te llevas por delante algo, ¿no? Que siempre el tema del dedo gordo es un problema. Sí, es un clásico cuando vamos descalzo, los típicos golpecitos que parece que no, los dedos duelen mucho, son muy sensibles y esa protección nos ayuda que en el momento que hay impacto, la verdad es que yo lo tengo comprobado en una semana porque me da un golpe y no hace nada de daño, o sea, protege muy bien esa protección. Bueno, y otra cosa que queremos contarle a la gente y que yo lo he vivido en carne propia, pero bueno, vos hace más tiempo que estás con calzado minimalista, es el tema de la vuelta a la anchura normal del pie, ¿no? Pues es una pregunta que me dicen muchos clientes, ¿vale? Todo tiene un proceso, normalmente lo hemos perdido muchos años y en un par de años realmente haciendo una buena adaptación del pie, porque no solo es un calzado minimalista, no solo es usarlo, además tienes que hacer ejercicios correctivos y trabajar tu pie. Una vez el pie va volviendo a su forma natural, vamos notando los primeros cambios, ¿vale? Podemos conseguir un pie con los dedos separados, ¿vale? Yo ya no tengo rozaduras, ¿vale? Y trabaja, ¿vale? Es un pie lo más parecido a como sería el pie natural que tendría si nunca hubiera usado calzado convencional, pero yo como todo el mundo, en mi momento me lo deformen los dedos, ¿vale? Y como podéis ver, en unos años he recuperado la funcionalidad, ¿vale? Y soy capaz de separar los dedos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y mire cómo llevo totalmente, los dedos han vuelto a ser libres. Pues la verdad es que, además de que la estética, el Shaw Warhol la ha conseguido bastante, ¿vale? Porque ha ido modernizando las zapatillas y ha hecho un estilo de zapatilla muy chulo. El color me mola mucho, porque ha cogido un amarillo chillón, vamos, todo el mundo me ve, sabe dónde estoy. Y la verdad es que muy contento, porque en esta semana de prueba, vamos, he probado tanto en montaña, con terrenos blandos, carrera, correr, y he probado tres entrenamientos míos, y la verdad es que muy cómodas. Y me decías algo acerca del broche, ¿no? Sí, han añadido un broche, ¿vale? Que lo podéis ver en el vídeo, y me gusta mucho porque te coge bien el tobillo, ¿vale? Porque la Shaw War o otros modelos que he tenido, me hace un poco de holgura y tienes que estar siempre como apretándotela. Y aquí en cambio, con el broche, te lo pones que de velcro, y te queda el tobillo muy sujeto. Y a lo mejor si vas a hacer algo más explosivo, te lo puedes abrochar y te lo puedes ajustar según las necesidades. Nos venimos a la montaña para demostrar que las zapatillas, como decías en el vídeo, en el gimnasio, también vienen bien para cuando estamos en este tipo de terreno, ¿no? Sí, la verdad es que para terreno blando va genial, se puede trotar, se puede caminar muy bien, no resbala, o sea que totalmente comprobadas, muy importante, por eso hemos tenido esa semanita, que nos ha venido muy bien para probar todas estas cosas. Y la verdad es que es súper contento, eso sí, yo un terreno muy duro, no lo recomiendo, y más si no tienes una buena transición a la zapatilla minimalista. Vale, o sea que en este tipo de terreno suavecito, muy bien, entonces la Shaw War o pero si nos vamos a terreno rocoso, mejor aguantarse. Hay otro tipo de calzado que es Shaw War o también lo tiene, pero en este caso para andar por la playa, este tipo de senderos, muy bien, además del entrenamiento y todo lo que estuvimos haciendo. Así que de esta manera nos despedimos, hasta la próxima reseña, muchas gracias David por acompañarnos y nos vemos entonces la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!